¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Una vez más! ¡Otro flow! ¡El podcast! ¡Ay, sí! ¡Mariel Blanco, Johan Lobera! ¡Hello! Y desde otro lado, la India, Taril y Joel, TV Show. ¡Mirante, para entrar en materia de una vez... Mariel, ¿y no te vas a un tema? Yo siempre. Bueno, mira, el tema del día de hoy es cómo afecta la tecnología a la privacidad de uno. Ya uno no tiene como esa privacidad de antes, que tú te ibas, ibas a un lugar, ibas allí, donde tú menos crees te están grabando. ¿Qué opinas tú, Johan, de eso? Ay, mija, eso es algo... Miren, yo le puedo decir por experiencia, en verdad, hoy en día, señora, nuestra privacidad está expuesta totalmente. Usted sale y usted no sabe si lo están chequeando. A veces, el DJ que está trabajando hace un live en vivo, le dice muchas cosas, otra persona graba y sale un video y queda totalmente descubierto. No, y cuando había un programa en República Dominicana, se te está facturando. ¡Ay! No te imaginas que estén haciendo de que cámara oculta por ahí, de que tú salga una de esas cámaras ocultas también. Sí. Las redes sociales actualmente han robado la privacidad de todas las personas. Como tú dices, suele pasar muchísimo, luego todo el tiempo, más en las discos, en los clubs y todo eso. Pero también hay muchas maneras de que las redes sociales te puedan robar tu privacidad. Pero para eso tenemos a Joel, que no tiene una pequeña experiencia que le ha pasado. ¿A mí? ¿De la privacidad? No, no me ha pasado nada de eso. No me voy a involucrar. Ah, no. No, con cuernos. Yo no juego cuernos. Al que no tenía cuernos. Yo soy un hombre. Al chico. El cuento del pana tuyo que no fue con cuernos. Dilo tú. Lo estoy planificando. Espérate. Yo lo quiero tirar medio, porque si lo digo como él lo dijo, lo voy a tirar medio. Todo el mundo va a saber que fue él. No. Ya. No, India, porque tú ahorita estabas diciendo que la privacidad en los clubs y eso. Sí, no, no. Mira, ustedes saben que hoy en día en cualquiera discoteca ya tienen sus propias redes sociales. Los mismos DJs hacen live. Siempre hay un fotógrafo andando, acogiendo el primero que esté por aquí. O sea, que así, por favor, ustedes, piénsalo dos veces antes de ir con sus chillitos o chillitas para los clubs, porque saben que va a estar, mira, en cámara, en 4K. Entonces, si van a hacer algunas cositas, mejor es que vayan. ¿Cómo es que se le llaman, como ustedes les dicen? Nosotros decimos motel. Cabaña. Cabaña. Vayanse a su cabañita mejor. O sea, India, que ahora se aplica a lo que vinimos. Ahora ya no hay preámbulo por la cuestión de la cámara. Mira, vamos a lo que vinimos. Mira. Vamos a lo que vinimos. Es que según me dijo un amigo que es un filósofo, tengo un amigo filósofo. Coelho. Soy un coelho, ¿verdad? Llamado Henry Lobera me dijo a mí. Miren, señores, aquí estás violando el código. Real, real. El filósofo llamado Henry Lobera me dijo que si es amante, es para amarse. O sea, que ya usted sabe que no hay que estar saliendo para discoteca ni nada. Es amante. Los amantes nada más se utilizan para el maje. Si usted tiene un amante, ¿qué usted hace de que ir para una discoteca con un amante? Donde usted sabe que usted tiene su pareja principal. Para un motel allá en Puerto Rico o para Dominicana para una cabaña. Aquí en Estados Unidos para una habitación. Un hotel de paso, señal. Le voy a decir algo, le voy a decir algo, señores. Yo lo digo así. No es su pareja oficial y no es una persona con la cual ya usted ha procreado una familia. No se exhiba. Se lo doy de consejo. ¿Qué hace? Sí, hace mucho, pero mucho tiempo, señores. Yo vivo en Santiago, República Americana, y me fui a San Juan a compartir con alguien, señores. Yo pensé que era hacer brujería. No, a San Juan a compartir con alguien. Increíble, pero cierto. Pero la gloria sea para el Señor que siempre está y no se quita. Señores, yo saliendo no era un motel. Eso era como si fuera un pequeño resort, pero era de Esconrío. No tenía playa. Yo saliendo del motel, ya en el lobby, yo estaba esperando con la persona que yo estaba. Señores, adivinen qué. Yo me tropecé con una vecina mía, pero la vecina no estaba con su esposo, estaba con otro. ¿Qué adivinen qué yo hice? La chantajeo. Ni tú hablas, ni yo hablo. Ahí es. No. Ahí es. Yo le digo. Somos ciego. No hemos visto nada. Yo le digo. Son veinticinco. Sí, pero que él también estaba pegando. Pero si yo estaba pegando. Veinticinco mil. Pero estaban pegando los dos. María, pero si yo... ¡Un viejo! ¡Ah, si también están los dos lo mismo! ¡Ay, pues tú no me lo mismo! ¡Ay, tú te tengas limbo! María, ¿le cuenta lo que pasó a la amiga de nosotras? ¡Ah! ¡Ah, mira! Mira, hace dos días atrás... Dos días, algo así, ¿verdad? Algo así, sí. Una amiga nuestra nos cuenta que está conociendo un chico que le interesa mucho, ¿verdad? Y están todo bien, todo perfecto. Y el chico le dice que va con un amigo a una disco. Pero entonces, ok, él se fue. ¡Ah! Le envía fotos de la botella, de no sé qué. Y él estaba ahí. Ok. Pero ella tiene una amiga que al ver las historias de ella se da cuenta que ella estaba en el mismo lugar. Sigue pasando las historias. ¿Y qué creen? Detrás estaba el chico con un amigo y dos chicas. ¡Uf! Entonces, se están conociendo. No tienen absolutamente, vamos a decir, que ningún compromiso uno con el otro. Pero usted habló mentira porque usted dijo, yo ando con mi amigo, ¿verdad? Entonces... Bueno, también, María Eli. Y mira, ahí yo te voy a decir algo y difiero un poco de eso. Y es lo siguiente. La gente, señores, tiene un... Yo no sé. Porque yo, por ejemplo, hasta que no vea... Y no es que aguanto cuernos, señores. ¡Ay, cállate, Johan! No me vengas a decir esto. No, pero es que mira qué pasa. A veces hay cosas que parece que no lo son. Porque yo no encuentro de malo que estén compartiendo con dos chicas. O sea, que por ejemplo... Oye. Y se ha visto, señores, el caso de que el amigo tenga a su noviecita y para que el hombre no se va a llevar a la otra. No necesariamente tiene que estar conociéndose para estar... Además, se están conociendo. En conocedera, yo siempre pregunto. ¿Ya estamos fijos? ¿Qué somos? Me recojo como los pulpos. Pero si no, estamos conociendo, Narigüey. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Ay, sí, Johan. Y después de la mojachera, la calentadura... Se fue y tenía que irse. Y todo lo demás. Ahora bien. Depende en la conocedera qué es lo que tú quieres también. Ok, perfecto. Porque tú quieres algo serio con alguien. Y tú en la conocedera también estás medio desacatado. Se malinterpreta. Sí, claro. Se puede malinterpretar. No es que tú estás siendo malo. Por ejemplo, por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene dos amigas que estaban en Miami. En un bote, toda la vaina. Pero el pana mío estaba desacatado con una rubia. ¿Verdad? Uy, desacatadísimo. Y las dos amigas estaban ahí. Y ya uno sabe que no pasa nada. Ya esa rubia puede tener algo. Espérate. Llémate de mí. Esa rubia puede comerse ese moreno con drelo. ¿Me entiende? Tranquilamente. Ay, Dios. Porque las otras dos amigas están tranquilas. Tú me... Aquí meto. Yo como que vuelvo a algo raro aquí. Yo no sé qué... No te entiendes. Es de un amigo de él que él está hablando. Es de un amigo mío que yo te estoy hablando. No, pero de verdad. Ahora, yo le voy a dar un consejo. Las redes sociales... Y se ha visto muchísimo esto que voy a decir en República Dominicana. La consejo. Atención a los tigres. Si usted no puede ir ese día a una cabaña en un tase, no debe a la chica en un motoconcho. No entre en un motoconcho para dentro de la cabaña porque usted no sabe quién está grabando. Yo he visto mucho que lo han cachado saliendo de una cabaña en un motoconcho por mirar a fulana que va ahí. Y vi uno en estos días que iba en un motoconcho. La tipa iba atrás con una funda negra pueta. Pero la mujer que se mete... Primero, que se monte en un motoconcho. Y que, segundo, se mete en un motoconcho en la cabaña. Está buena que la lleven hasta pie porque ella sirve menos que él. Bueno, que se monte en un motoconcho, para mí no tiene nada malo. Ahora, que se mete para la cabaña en el motoconcho. Para mí lo tiene todo, mi amor. ¿Por qué? Porque tú tienes la posibilidad quizá de montarte en un carro y esa otra persona no tiene la posibilidad económica de pagar un taxi. ¿Eh? Pues entonces no está mal que se mete a una cabaña. Para la cabaña sí. Para otro lado no. Para la cabaña sí. Lo que estaría mal es tú entrar a pegar cuernos. Exacto. O sea, a entrar a hacer una infielidad en un motor. Pero a esa parte de todo es la formada. Ay, ya, porque ya, como quieras. Emma, para hacerte una... Lo hacen. Hay muchas que lo hacen. En primer lugar, si tú tomaste como mujer la decisión de entrar a una cabaña en un motor a ser infiel, ya a ti no te importa que te descubran. Claro. A ver, ya eso a ti no te importa. Ya tú ni siquiera estás siendo infiel. Ya tú lo estás siendo de maldad. Ya tú estás descaro. Sí, ya es un descaro de parte tuya. Joel, ¿tú alguna vez le has puesto una funda negra a alguna chica? No, no. Ah, pero que se la ponen por otra razón. No, no. Puede hacer que está muy fea. Ni por fea. Ni por fea. Porque yo soy un tipo que a mí no me importa el... ¿Cómo te digo? El nivel... No, no, no. La verdad. A mí no me importa el nivel de belleza o del estereotipo. Ahora, estereotípicamente tú sabes que la mujer... La belleza. Realmente, si una mujer a mí me dio morbo, yo le entro. Yo he tenido mujeres de todos los size. Gordita, flaquita, morenita, pelo malo, poñabuelo. De todos los size, todos los colores y ya voy como por cinco... Joel, después no digas que nosotros te estamos juzgando mal. No, no. Tú lo estás diciendo. Sí, lo estoy diciendo. Pero no hay que juzgarlo mal por eso, porque se ve... Sí, vuelvo y lo repito. A mí no me importa, la verdad. Una mujer puede tener los más altos estándares de belleza y puede ser que no me guste. Hay mujeres con estándares de belleza no muy altos y me han gustado. Yo soy un tipo de energía, de vibra y de morbo. Hay mujeres... Yo estuve una vez con una morena fea, pero tenía una sonrisa hermosa. Y con esa sonrisa el miembro me lo subía para arriba. Sin embargo, yo tenía mujeres lindísimas y que el miembro queda como entre dos. Entonces, tú entiendes, yo soy de morbo y de vibra. Yo no voy a decir que tú seas la más linda o la más fea. Mira, yo voy de acuerdo en cierta cosa contigo porque a mí me ha sucedido, señores, gente, que yo, en verdad, después que ha pasado como que el momento del enamoramiento, yo digo, Dios mío, en serio, estuve con esa cosa. Pero yo soy el tipo de ser humano de que, en verdad, me enamoro más de la persona. O sea, tú sabes que a mí me encanta la gente educada. Señores, mire, si usted no tiene por lo menos un nivel, un rango de educación, olvídese que conmigo, no me tire, porque a mí no me hable de ese que lo que no. Buenos días, qué tal, cómo se siente a mí el léxico de la persona. La sapiosexualidad. No, tampoco es la sapiosexual. La sapiosexual es la gente que se enamora de una cabra, pero que piensa. Y yo no soy así. Porque yo miro mucho también el físico. Y yo, por ejemplo, discúlpenme, pero ya me he ido por ahí, me he dado cuenta. A través de los años me he dado cuenta que la persona, mientras más se cuida su cuerpo y mientras más salud proyecta, o sea, más me encanta. ¿Por qué? Porque yo digo, ese nivel de vida no lo lleva todo el mundo. Y ya esa persona para mí tiene un 50%. Ahora, no es que diga que tiene su cuerpazo y me hable feo y ya lo hace caso, ¿no? No. Mira, dame si te topa, discúlpame. Las redes sociales han dañado tanta la vaina, las redes sociales, porque en un momento tú dices, me gusta la persona que se cuide. Exacto. Y hubo un movimiento una vez, o sea, se ha caído, que los golditos, que no tengo nada en contra de ellos, decían, no porque, y golditos y golditas, decían que aquel que va al gimnasio, que ese fitness que suena a mi cuerpo, pero son brutos. Y mentira, todo lo contrario. Aquel que se cuida, aquel que se alimenta bien, que lee un libro en la mañana, y todo ese tipo de cosas. Tú estás loco, ¿eh? No tienes tampoco que leerlo, porque hay gente que no le gusta leer, pero que se busque su tratado. Se documenta, se documenta, se documenta. Claro. Pero yo te voy a decir algo, yo como mujer, por ejemplo, este, no voy con eso que tú dijiste, ah, que los gorditos, y que critican y demás. Claro, a mí prefiero un flaco. Bueno, a mí me gustan los hombres delgados. No me gustan los hombres delgados. Señores, ya ustedes saben, a mí sí hay que irse por donde es para conquistarme. Por eso, como lo dije ya anteriormente, puede ser muy bello, hermoso, pero te puede ganar cualquier feíto, porque ese sí tiene materia gris. Claro. Y quizá tú no. Pero que la materia gris y la vaina, y que el léxico y la cosa, a veces son los últimos. Hay hombres que van a llegar... Para ti, mi amor. No, no es para mí, para un porciento muy alto de las mujeres. Uno a veces llega, porque es el ejemplo, India, mi amor. ¿Cuándo le vamos hoy? ¡Ay, mi amor! ¡Es que se me ha acompañado! ¡Ven, pásate! ¡Eh, ya! ¡Permiso! No, yo... ¡Permiso! Pero ya me... Tú quieres... Mi amor, tú quieres un apartamento o una cerveza. ¡Mira! ¡Un apartamento! ¡Un apartamento! Oye, te voy a regalar 200 mil dólares ahora mismo. Vente conmigo, mi amor. 200 mil dólares. Tú estás loco, y esa mujer es mía. Y yo soy bruto. ¡Ay, no, 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 no! Si tú lo que le quieres dar importancia es a lo económico, te la doy. Porque el hombre tiene que tener muchos complementos. Y en eso, tienes que ser que sea dadivoso, que tenga lo económico, que tome decisiones, y después el físico viene quedando en otra etapa. Pero bajando, mi gente, me apuntó a raro de los años. ¡Qué pique! ¡Qué pique! No, ¿por qué es que me da pique? Las mujeres me dan un pique a mí, Joel. ¿Cuál es el pique? ¿Y por qué? Oye, porque el pique. Tú sabes cuántos tigres inteligentes yo conocí, yo de barato y no le hacen caso. Las mujeres quieren. Las mujeres quieren. ¿Algún otro fallo quiere? Detallista. Sí. Quiere que el tipo sea amoroso. Sí. Que el tipo tenga dinero. Mucho. Que el tipo vista bien, huela bien. Sí. Y después dicen las mujeres, no, porque yo me maquillo y yo hago todo esto por mí. Mira, Kenny. Pero las mujeres quieren y ¿qué es lo que quieren? Ahora bien. ¿Ustedes quieren? Yo te aseguro a ti que si yo te digo a ti, India, ¿qué tú prefieres? ¿Un ramos de flores o un me deposité? ¿Qué tú prefieres? No, lo que todo el mundo... El té. ¿Hace pocachar? El té. Pero ustedes quieran. Pero que ustedes... Eso no es mucho pedir. Déjame decirte. Porque la mujer no es mucho pedir. Porque ustedes deciden que la mujer sepa cocinar y la cocinen todos los días. La casa que esté limpia. La ropa usted que esté lavavita y de todo. No me vengan con eso a mí que uno, vestijan un poquito y ya es mucho. Por esto... Porque este no te tiene dinero. Por esto que está aquí es que las cosas están como están. Mira lo que te voy a decir. Nosotras las mujeres, escúchame, las que... Te estoy escuchando. Las que nos cuidamos. Invertimos, señores, una cantidad de dinero exuberante. Del hombre. Mensual, no del hombre. Somos independientes, pero ven acá. En mí no aplica. Pero si llega ese hombre que yo no le tengo que decir absolutamente nada, ¿verdad que sí? Y que lo hace todo y más. Tú solita le vas a decir, no, mi amor, está bien, porque te vas a sentir hasta mal de que él ofrezca tanto. Eso es el truco que el hombre no sabe. Si tú quieres ver una mujer considerada contigo, ofrécele mucho. Tú quieres darte cuenta si la mujer es abusiva y no te conviene, ella siempre lo va a agarrar y va a decir, pero si no, te va a considerar y ahí te vas a dar cuenta y te vas a dar cuenta rápido. La mujer invierte mucho y usted no puede exigir para después decir, ¿qué hay usted de esto y no te puedo dar esto? Entonces, todo lo que nosotros invertimos, mira, una depilación, un... Yo me depilo también. Nadie te está preguntando. Nadie te está preguntando. ¿Tú te depilas? 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 ¿Tú no te interesa saber de mi inversión, pero yo sí tengo que saber qué tú inviertes en ti? ¿Me entiendes? Ok, ¿lo que tú inviertes en ti para quién es? Porque es mi momento. Entonces, lo que tú inviertes en ti para quién es. Es para mí. Ok. ¿Y quién se lo puede disfrutar? Entonces, si yo estoy contigo, verdad, si por ejemplo yo estoy contigo, lo que tú inviertes en ti es para quién? Para los dos, bebé. Para mi hombre. Para ti. Y para el hombre. Los arreglos que tú te haces en tu cuerpo son para ti. Y para el hombre. Y para el hombre. Yo me lo voy a disfrutar. Ah, ¿y entonces? Entonces, tú vas a ir a una feria. Pero, pero yo hago inversiones en mí que tú también te las vas a disfrutar, pero yo no te exijo. Te las doy. Porque hay hombres que no hacen ningún tipo de inversión en ellos. Joel se cuida, hace dieta, va al gimnasio, es limpiecito y todo lo demás. Él está haciendo desde antes. Desde antes. Aquí entra, porque ustedes están y yo estoy en el medio. Ahora yo voy a decirle, porque eso es lo que viene en el momento. He hecho unos cambios en mí pensando si te gustarán. Señores, miren, para que se acabe esta chelsea y todo independientemente de es para usted y es para su pareja, porque independientemente de cuando usted se va a reunir con una persona equiamante, mario esposo, pues cuando eso no pasa, señores, dice que la muerte ha muerto o la pasión está muerta, usted se arregla. Una, porque usted quiere sentirse cómodo y a la hora de usted estar en sentimiento con una persona, usted debe estar aseado, te debe estar rasurado, porque aunque para muchas personas eso no interfiere así, el vello sí interfiere mucho. Claro que sí, porque a través del vello tienen los olores, señores, no agradables en este momento. Y que la lengua se enreda también. Específicamente. Entonces, para una verdadera relación, cuídese usted y cuide a su pareja. Y si usted tiene una pareja, señores, que no se da su higiene corporeal, como debe suéltela en banda porque no tenga usted, simplemente no tenga usted. No, a veces no es que no estén él. No es algo de ambos. Eso no es que para ti ni para mí es algo suyo personal y que le intuye a ambos. No es una sola persona porque vuelvo y reitero, yo he visto personas, ¿verdad? Que se me paran y tienen una halitosis, señores, en español, bajo a boca, matando. Y yo me pregunto, esa persona que le da un beso, no le dice, mi amor, tú te salen una cosita. Y no es ni siquiera el beso. Es maqueroso que esa persona me da. No es ni siquiera el beso porque yo te voy a decir, una persona con mal aliento o con halitoxis está supuesto a sentir su mal aliento primero que tú y tiene la boca más cerca de la nariz que... No necesariamente. No, no, no. No necesariamente porque si es del estómago, si es del estómago, es un flujo que sube y no lo siente. Ahora bien hay otra parte que la boca se le pone más amarga. Escuchate, al tú vivir con eso, Joel, eso es como que... Ya tú te acostumbras. Ahora bien. Por favor. Ahora bien. Tú vienes, sucede y acaece de que muchas personas padecen de eso, de verdad, y vamos a poner un ejemplo. Y lo voy a poner a estar conmigo ya porque después no se sienta ninguno de ustedes ofendido. Imagínate que sea yo el que tenga una halitosis y ustedes no me lo dicen pero entre ustedes es porque yo me voy a decir pero fulano, coño. Entonces, a veces, hay amistad o pareja que no le dan a demostrarlo o no le dicen al otro. Y que tiene que decirlo. Pero hay personas que no lo dicen. Y yo tengo una pregunta. ¿Cómo yo convivo con una mujer? A ver, Joel, espérame. Pero no se lo dice. La bota, pero no se lo dice. Señores, cállense un rato. Yo tengo una pregunta. Déjalo, haz tu pregunta. ¿De dónde pasamos de la tecnología e ir a una disco y de todo a la listo? Porque todo tiene que ver porque abajo de la gil es de cuánto de cuánto tú gastas para esto. Todo está muerto. El tema lo traiste tú y si tú no lo recoges nosotros seguimos por ahí para abajo. Pero bueno, espérate lo que te voy a decir. Antes, ¿verdad? Incluso hubo una chica que la sacaron del mundo para no decir la palabra fea, ¿verdad? Porque primero a ella la encontraron en una discoteca siendo infiel. Y aquella persona pues le había dado de todo económicamente y demás. Y eso es otro tema que yo digo. como tú, si una persona te da todo lo que tú necesitas, tú sientes que tienes que tener a alguien más en tu vida. Ya ahí hay una enfermedad. Ahí hay algo en la mente que no está bien de ella. ¿Verdad que sí? Porque si tú encuentras un hombre que es contigo espléndido y demás, ¿qué tienes tú que hacer? Pues darle su lugar también. Pero bueno, esta chica, el caso fue así porque él se metió a una historia. Él sí se metió a la historia, como tú dijiste, en la disco y demás para checar y la vio con alguien más. Tú ves. Apareció allá, la sacó de ahí, le dio tremenda golpiza. Ay, bendito Dios. Ella lo denuncia y entonces después, a raíz de la denuncia, él deja que todo se calme y ya está. Por eso que se va a pegar su cuernito, mi amor, que sea en privado, váyanse a una cabaña, a un motel. Si viven solos, pues lléveselos a su casa, y váyanse. Lo más recomendable es si usted tiene su pareja y usted ya entiende que usted ya no hay química, no hay física, o no hay matemática, suelte eso. Porque las consecuencias, suéltela, las consecuencias pueden ser. Es que todo, mira, mira, yo he hecho muchos análisis e investigaciones, nada profesional ni científico, pero sí a nivel de persona, de los cuernos, de las infidelidades, señor, exactamente. Y por lo regular, yo he visto en muchas ocasiones que las personas aman a sus esposos, aman a sus esposas. Sin embargo, sin embargo, hay como... ¿Vacío? No, 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 no vacío. Hay siempre como una persona, que esa persona en el pasado quedó por hacer algo. Eso es lo que he encontrado y lo hace, bueno, quizás le gustó y hay ocasiones que tú amas a una persona. Sí, no, yo no estoy justificando, me estoy poniendo en el lugar, estoy siendo empático, que es diferente, porque no voy de acuerdo a los cuernos, pero yo digo, si usted lo pegó y ya, pero si no lo descubren, haga lo punto, que me importa, haga que me va feliz. Hay personas que pegan cuernos, hay personas, porque lo he escuchado, de que hay personas que pegan cuernos, según ellos, porque ya eso está en su ser, que su pareja le puede dar todo. Exacto. Diría, vamos a decirlo así, que son descarados, pero yo he escuchado mujeres que me han dicho, mi marido me da de todo, mi marido está buenísimo, mi marido sexualmente es una bestia y tiene tres brazos y como quiera se sienten con la necesidad. Yo te voy a decir algo. Tú me vas a decir que no a mí lo que yo he escuchado. Sí existe. ¿Por qué tú dices que no? Sí existe. Pero tú me vas a decir que no lo que yo he escuchado. Pero tú dices lo que yo he escuchado de mujeres y tú vas a decir que no. Claro que sí. Lo que yo digo, esa persona tiene dos vertientes. Una es, tiene problemas, ¿verdad? De su pasado o problemas que trae arraigado y todo lo demás. Claro, claro que sí. Y obvio que no ama a ese hombre. Son dos. ¿Por qué? Porque por eso que ustedes tienen que tomar terapia, señores. La terapia no es solamente para locos, es para ustedes arreglar problemas que usted mismo no provocó, que trajeron su familia, su de todo, que usted trae. Ok. Cosas que le han enseñado. Mira, yo te voy a decir algo. Cuando yo me enamoro, ese es el único hombre en mi vida. Yo me enamoro y me enamoro mal, ¿verdad que sí? Porque para mí no existe nadie más y lo quiero publicar en todos lados y quiero estar con esa persona y para mí no existe otro hombre. Y eso es para cualquiera realmente, para cualquiera. Incluso, hace unos días yo vi un podcast de alguien que decía, de un profesional en esto, que decía que hasta cuando el hombre se enamora, el hombre se enamora de verdad. Por eso al hombre no le importa la mujer. Muchos la sacan hasta de cabarela, hacen su señora y no le importa lo que el otro le diga porque se enamoraron, ¿verdad? Esa que tú dices, no te enamora de ese hombre. Oye, con el hombre han jugado tanto en esta vida que el hombre ha decidido ni siquiera entregarse por completo porque cuando se entrega se ha dado cuenta de que juegan con su sentimiento. que el hombre tiene que ir a terapia. Tiene que ir a terapia. No, porque el hombre se entrega. El hombre se entrega. El hombre se entrega de verdad, de verdad. Eso es verdad. Y el hombre cuando se entrega, desafortunado, el hombre entregado, enamorado de corazón, aguanta hasta cuernos. El hombre tiene hasta que velo. El hombre, mira, tú vienes y agarras, lo digo a las amistades, no pierdan su tiempo aconsejando hombre enamorado y diciéndole que te vi, te vi, que vi tu mujer, que vi, que el hombre, mira, cuando todavía llega a su casa, tú mandando una foto de la prueba, mira, me mandaron esa foto, pero esa no eres tú. Oye, él mismo le dice a la mujer, esa no eres tú, porque, no, no eres tú. Este está como yo, entonces. Ese cabello está macuero. Ese cabello está macuero. Ese cabello está macuero. Sí, macuero. Nosotros los hombres, los hombres enamorados, somos ciegos. Ese soy yo. Yo veo una cosa así, digo, mentira, eso es un montaje. Tiene una pistola al lado. Sí. O sea, Joel, que si yo fuera a hacer algo, yo tengo que taparme ese lunar del ojo. Sí. Y te lo ven y dicen, no, el tuyo es más grande. Sí. ¿Entiendes? Sí. Yo soy así. Cuando yo me enamoro, para mí, después de mi pareja, todas las mujeres son hombres. Ahí. Yo también. Dale, Joel, está muy bien. Choca la vista. Un hombre, coño. Ey, la pareja de este dedo, no van a ver este capítulo. ¿Cuál pareja? Así que suéltense. Definitivamente. ¿Cuál pareja? No, no, por si acaso, porque lo veo a los dos como muy guardando pos, y que va, y que es lo más serio. No, 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 no es que sea lo más serio, porque yo vengo, es donde tú vienes y los cambios que tú haces. Yo anteriormente era un tipo mujeriego. Era un tipo mujeriego que para mí, para mí, eso fue parte de mi madurez. Para mí, tú sabes, era el flow. Yo tenía cinco mujeres a la semana, en un día tres, pero ya no. ¿Quién se está preguntando? Entiendo. Disculpen, la muchacha está borracha. Ahora entiendo de que un hombre sí se puede sentir, bien con una sola persona. Ay, sí. Con alguien que complemente. Y así estamos ahora. Tú sabes que es lo que todas, todas las mujeres hoy en día, más o menos, o sea, no te puedo decir la que ya tienen cierta edad, ¿verdad? Pero, yo no sé muchas, y tú me vas a dar la razón, deseamos un J. Wheeler en la vida de nosotros, y no por los millones que tiene en el banco. ¿Y por qué? Por lo romántico que es. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Ustedes vieron esa relación tan linda. Ah, bueno. Es lo que se ve en las redes. Es lo que se ve en las redes. Lo que venden en las redes. Es lo que te estoy diciendo. Mira, por eso hay mucha gente que está buscando mucho dinero en las redes sociales. Porque te venden algo, el otro día afuera lo ve tan lindo, te lo compras, y después que lo tienes, y dices, diablo, esto es. Yo prefiero creérmelo. Discúlpeme. Yo también. Yo prefiero, oye, yo prefiero, yo me arriesgo a creérmelo, a imitar, y a seguir arraigada que el amor verdadero existe, ¿verdad? Amén. Existe, y que va un día a llegar a mi vida, y que voy a ser completamente feliz, y que los problemas los voy a manejar, y si hay posibilidad de terapia y todo, y ser feliz, mi amor, y enamorarme, y volver a levantarme, enamorarme de ese mismo hombre. Sí, en el mundo de la maravilla. Voy a decir algo antes de, 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 ya casi culminar. Estamos culminando, ¿verdad? Patrón. Voy a decir algo. Mira, me pasó el domingo, con esto le voy a decir en primer lugar, mujeres, no sean tan, no sean pendejas. Ajá. ¿Cómo así? Algo que me pasó en, en un club, yo estaba en el club, habían dos mujeres, estaban bebiendo ahí, estaban haciendo ojitos bonitos, yo vi que estaban ya tan cortas de vaina, de bebida y de todo. Estaban haciendo ojitos bonitos, pero están como media, media, ¿cómo se dice? Estaban como media, como media prendida. Sí, prendida y como echándosela. En fin, yo agarro y le paso una tarjeta a la muchacha, y le digo, mira, te voy a pagar la cuenta, toma. La tipa yo la había dejado bailar, y me dijo, no, yo tengo mucho calor, yo no puedo bailar. Digo, ok, y le paso la tarjeta, yo te voy a pagar la cuenta, y coge la tarjeta, y está diciéndole a la otra, el tipo no va a pagar la cuenta, y ya está contenta, que se yo, que han pasado como seis minutos, y la tipa no me devuelve mi tarjeta. Le digo yo, wey, pásame la tarjeta. O sea, cuando el tipo que está al lado le dijo, di que wey, tú viste la tarjeta, que él te pasó, porque ella estaba mirando, tú viste esa tarjeta, esta tarjeta no sirve, esta tarjeta es de vaina de comprar comida, y la tipa, oh, diablo, me engañó, fue, y me la tiró. Pero eso fue aquí, o allá. Eso fue aquí, en VIP, le pasé una tarjeta de santo. Pero es que tú te estás viendo mal tú mismo, no es la tipa, porque la tipa está chapeando, si tú le dices la tarjeta, ella va a creer, fuapiti. Chapeando. Pero es diantre. ¿Tú sabes qué me da, Joel? Que las mujeres, ellas defienden su locada entre ellas, pero cuando tú le saltas con algo, ellas dicen, no, porque ustedes los hombres son así. Ustedes los defienden también. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, no dije nada, y ya. ¿Cómo que no dijo nada? Si lo estás diciendo todo. Pero tú escuchaste lo que él dijo, tú escuchaste sus locadas, sus locadas, pero, y él defiende las de los hombres, porque mira la locada, mira la locada, y quedando unos también estos cupones a las mujeres. Déjame terminar, mi amor, tú tienes que dejar de terminar. Habla, Mariel y habla. Mariel un día va a ir, porque se va a chocar con la cámara. Me dice, ahí voy yo, y se va a chocar con la cámara yendo. Mi gente. No le ha dado un guía. Ahí va, ahí va Joel. Mi gente, a la gente mía, no peguen cuernos. Esa es la solución del tema. No lo hagan. De todas maneras, si usted no está ya públicamente comprometido con una persona, no se exponga, ni en las redes sociales, ni en ningún lado, hasta que eso sea público. Cuando usted no lleva a las redes sociales, ni sus amoríos, ni sus amoríos, ni su economía, usted dura más, su relación dura más. No hay persona que... Tami, déjame, que yo me enamoro, yo publico todo lo que quiero. Señores, no, no, no. Ot bien lo de Joel, y por favor, atención acá. Ay. Aquí, ¿verdad? Aquí, aquí, señores, lo que le voy a decir. La vida es una sola. Viva, disfrute, coma, sea feliz, haga lo que le dé su gana, y todo lo que le haga feliz, sin hacerle daño a nadie, hágalo, y pegue cuernos sin necesidad de cuento. Olvídese de eso. Pero es que... No, pero es el consejo. Ese es su consejo, y es el de él. Olvídese de eso. Ok, lo que pasa es que hay dos personas, ¿verdad? Uno va a coger el consejo de Joel, y otro va a coger el consejo de Joel. Bueno, yo le voy a dar el consejo. Ahora, ¿cuál es tu consejo? El consejo a las mujeres cuando están en la disco, en algún lugar. Si a usted no le gusta un hombre, no le hagas revebida. Mira, yo puedo estar en una mesa, en una mesa, y a mí viene un hombre, y dice, ¿qué? no, que una botella llévese su botella, yo no se la pedí, a mí no me interesa, y aún usted me guste, no se la voy a aceptar, porque yo a usted no lo voy a hacer sentir que tiene algún derecho conmigo, o después de la botella, que yo le tengo que dar mi número. Así no es, mi amor. Así que, mujeres, después, así, como le dieron una tarjeta de Sun Club, usted no quiere que le pase un caso, ¿verdad que no? India, ellos dieron sus consejos. ¿Cuál sería tu consejo? Yo no tengo ninguno. ¿No va a decir ninguno, India? Ninguno, porque después me interrumpe, no hay ningún consejo para nadie. Haga lo que le dé su mardita a Gany, ya. Ahí está. Está conmigo. En la vida usted puede hacer lo que usted quiera, ahora yo voy a dar el mío también. Haga lo que usted quiera, pero no conmigo, oye. Ya es, ahí está, muy bien. Exacto. El mío es, haga lo que usted quiera, como dice Johan, beba, goce, pegue cuerno, no pegue cuerno, disfrute la... No coja botella, coja botella, haga lo que usted quiera, no haga nada, y al final, simplemente trate de no hacerle daño al otro, y ya. Esto es otro flow. El Boca. El Boca. ¡Bien!